Si tu carro ha sido inundado, es importante tomar medidas rápidas y adecuadas para evitar daños mayores. Estos son algunos pasos que puedes seguir. 1. No intentes arrancar el motor. Si el carro ha estado sumergido en agua, no intentes arrancarlo. Encender el motor en esta situación puede causar daños graves a los componentes internos. 2. Desconecta la batería. Para evitar cortocircuitos y posibles incendios, desconecta la batería de inmediato. Esto ayudará a prevenir daños eléctricos adicionales. 3. Retira el agua. Si el nivel de agua en el interior del carro es bajo, puedes intentar drenarlo tú mismo. Sin embargo, si el agua es alta o el carro ha estado sumergido durante mucho tiempo, es mejor buscar la ayuda de un profesional para evitar daños mayores. También debes tener en cuenta que el agua puede haber dañado los sistemas eléctricos y electrónicos del carro. 4. Llama a tu compañía de seguros. Si tienes un seguro de automóvil que cubre daños por inundación, comunícate con tu compañía de seguros lo antes posible para informarles sobre la situación y seguir sus instrucciones para presentar una reclamación. 5. Lleva el carro a un taller especializado. Es recomendable llevar el carro a un taller mecánico especializado en vehículos inundados. Ellos podrán evaluar los daños y realizar las reparaciones necesarias. Es posible que deban verificar y limpiar los sistemas eléctricos, el motor, la transmisión y otros componentes importantes. Suscríbete para más vídeos. Adiós. 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 Adiós.